Prepara tus cinco sentidos La música recorrerá tu cuerpo y tu mente Si te quedó claro, fúmate un pan, choroco Por eso ahora escúchenme, estamos a tiempo de trabajar Estamos a tiempo de comenzar, luego iremos a desplazar Bella Colombia, entre los pueblos, hay un paraíso de regal Paramanda, Paramanda, Paramanda y Santander Pinchando esa cantidad de ritmos que te gusta Para no dejar de bailar No existe nada de linaje que pueda compararse a esto Para toda la República Argentina Qué gran dolor sentir al saber que tú Que te ibas a marcar con el otro Nunca mereces solo porque sería capaz de matarme por ti Es un ritmo que cuando lo escuchas no puedes dejar de bailar Porque se te mete por las penas Estamos aquí para hacerte sentir algo nuevo y con potencia Se presenta ante ustedes Guido N.J. Guido N.J. DJ Cristian Manchoba, al DJ Krozobe Y soy Slamo, DJ Carlos Borras Antes de partir mujer quiero recordarte Que llevo dentro de mi el pacto de amor Y cuando lejos estés, acuérdate El pacto de amor que hicimos tú y yo Es el pacto de amor, de aquel amor que nos juramos Un pacto de dos, de dos que somos tú y yo Es el pacto de amor, mantendrá el fuego de nuestro amor Un pacto de dos, de dos locos por amor Música Ahora que voy a partir, no llores por favor Estoy llevando mi dentro del corazón Ahora que voy a partir, alegrate, sonríe Es por la felicidad de todos Música Música Te lo digo y no me arrepiento Te pido perdón cuando lo siento Más no quiero herir tus sentimientos Música Perdóname mujer, no lo puedo engañar Será mejor que ya no me arrepiento Música Perdóname mujer, por ser como yo soy Olvídame Será mejor así, vivir la realidad Olvídame Somos todo un equipo de trabajo profesional Por eso marcamos La diferencia Se estremece con Guido El DJ Se los recomiendo No puedo negar No puedo negar que te amo por toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si puedes salirse a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Y que me hagan daño tú a mí Esta canción que hoy me canto te quiero decir O te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen volver en la ocupación O te quedas o te vas Cuando pienso regresar Si no vienes a mi Muerta en estos recuerdos como algo que un día Por parte de mi No puedo negar que te amo por toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi Mándale 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 cumbia calavera Colombia Colombia Chile Argentina Ecuador Venezuela México Y el lindo Perú Unido por la colombia Mándale cumbia calavera Yo voy a perderte un besito de amor Perdiste la mañana Me diste un beso de amor ¿Por qué? Sabiendo que te quería, sabiendo que yo te amaba a ti Perdiste en la mañana, me diste un beso de amor ¿Por qué? Sabiendo que te quería, sabiendo que yo te amaba a ti ¿Por qué te marchaste tú dejándome en soledad? ¿Qué mal te hice yo aquí? ¿Qué te puedo alejar de mí? ¿Por qué te marchaste tú dejándome en soledad? ¿Qué mal te hice yo aquí? ¿Qué te puedo alejar de mí? Te vas, te vas de mí, te vas, te vas de mí Oiga, mifito, póngase una cumbia ahí, pero bien pólvora Pa' bailarla con tu nonito, pa' que la baile toda la familia, mi hijo ¡Pólvora! ¿Por qué te marchaste tú dejándome en soledad? ¿Qué mal te hice yo aquí? ¿Qué te puedo alejar de mí? ¿Qué mal te hice yo aquí? ¿Qué te puedo alejar de mí? Te vas, te vas, te vas, te vas de mí Te vas, te vas, te vas de mí Tocando éxito tras éxito, el DJ más ofrende Y para todos los enamorados Amor y amantes No me pinjas ni me mientas del pico, por favor Simplemente con mirarte se agiganta mi dolor Porque tienes un amante y yo sé que esa es la verdad Esa pena me castiga cada día al despertar Amor y amantes Amor y amantes El amor que estás tratando de vivir Déjame solo, corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir Ya no te puedo compartir Esta aventura absurda que hoy te llena de emoción Ya pronto verás que todo fue tan solo una ilusión Y al verte arrepentida a mis brazos volverás Pero ya será muy tarde, será tiempo de llorar Amor y amantes Amor y amantes El amor que estás tratando de vivir Déjame solo, corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir Amor y amantes El amor que estás tratando de vivir Déjame solo, corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir Ya no te puedo compartir Creían que era todo, se equivocan El show está por comenzar Amor y amantes Que gran dolor sin ti al saber que tú Que te ibas a marchar con el otro Nunca me dejes solo, nunca me dejes solo Porque sería capaz de matarme por ti Ahora te pido caer Ahora te pido caer Ahora te pido caer Que tú le tengas gemencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Ahora te pido caer Que tú le tengas gemencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Pa, 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 pa Desde Bucaramanga, escuchas al DJ más requeado DJ Cristian Manjoma Señora, aquí estoy Señor, permítame He venido a pedir la mano de su hija Este amor que era el secreto debemos saber Nos queremos, nos amamos, por eso he venido hoy Señora, Señor, permítame Señores, por favor, permítame Tendrá felicidad como usted lo ha soñado Tendrá felicidad como usted lo ha esperado Le daré todo mi cariño como nunca he podido dar Señora, Señor, permítame Señores, por favor, permítame Un, dos, tres El regreso Otra vez, otra vez Tendrá Levantando las manos De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Todo el mundo cantando De aquí pa' allá Oh, 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 oh Si se compra en lugar tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todas las palmitas arriba Todas las palmitas arriba Todas las palmitas arriba Todas las palmitas arriba Vamos bailando Este nuevo ritmo Es una cumbia Pa' gozar Es la nueva Tengo cumbia del oeste Todos vamos a Bailar y bailar Tengo cumbia del oeste Todos vamos a Bailar y bailar Bailar y bailar Creo que me quedo con tu hermana Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Se emborracho Pa' no sufrir Todo el día en la cocina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande Un saludo grande para todos los fans Y llamar sobre esto Mucho amor ¡Cumbia! ¡Cumbia! Un saludo grande para todos los fans Siempre anda drogado Muy cerca del bar Los barcos dicen que estuvo encerrado Pero lo ayudaron y pudo escapar Que si se grita que es un inocente Que toda la gente sabe la verdad Que solamente por fe de la villa Ninguno del barrio lo quiso ayudar Su madre estaba enferma, buscada Y al ver la mirada no pudo aguantar Un revolver que tenés hundido Y se ha decidido salió a robar Que tu negocio vente de la plaza Cerca de su casa gritaba al entrar Deme el reloj, estalaje el dinero Y con mucho miedo se puso a temblar Volvió a la villa con grandes inciertos Su madre había muerto, no pudo aguantar Prepárense pues a disfrutar de la nueva forma De oír el sonido en su máxima expresión Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Y entonces te voy a escuchar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te veré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enlouqueciendo Con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño te voy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti La vida mía me va a sufrir Música 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 Música